Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Todos sabemos que las cosas entre los OV7 no han estado nada bien en los últimos tiempos, pues solo van de polémica en polémica, por no decir de pleito en pleito. En su mayoría se ha difundido que es por desacuerdos de los integrantes con Ari Boroboy y su empresa Bobo Producciones. Y en plena etapa de cuarentena, otro integrante aprovechó para meter distancia entre él y Boroboy. Y de plano, ya a ser más que evidente, su incomodidad y pocas ganas de seguir trabajando con él. Fue Kalimba quien no piensa perder el tiempo, pues el cantante durante este aislamiento se encuentra creando música. Y ya tomó la decisión de cambiar de agencia de representación y tomar distancia de Bobo Producciones, la empresa manejada por Ari Boroboy, para continuar sus proyectos como solista. Ahora con el apoyo de nuevo personal, recientemente Kalimba lanzó una versión de su tema musical, Una canción así, y esta segunda opción, ahora acompañada de Juan Magán y Acapella, quienes junto con el artista mexicano, dieron a este hit un nuevo sabor y estilo. Recordemos que desde diciembre del año pasado, justo en el cierre de la gira de los noventas Pop Tour, los integrantes de OV7 esperaban que Ari y su hermano, quienes son dueños de Bobo Producciones, le liquidaran todo lo que le debían a cada uno de los integrantes. Hace tres años que había empezado ese proyecto, por lo que se inició una pelea entre abogados. La polémica continuó, sin embargo, Ari y su hermano, tuvieron al final que liquidar a los OV7, por la cantidad de 14 millones de pesos, por lo que la relación entre los integrantes del grupo, quedó afectada desde entonces, a pesar de que se solucionaron los problemas económicos. Desde febrero de este año, Ari Boroboy no mostró ningún tipo de arrepentimiento, y a quien de plano le retiró el habla desde entonces fue a Kalimba. Aunque el intérprete de Se Te Olvidó había firmado en la agencia de Ari, a él se dice que le siguen debiendo un millón de pesos, por lo que ya de plano ha decidido no continuar trabajando en nada donde Ari Boroboy funcione como su representante, o superior en algún contrato. Y en la próxima gira de los OV7, habrá que ver si no hay cambios, y Kalimba continúa con la idea de seguir, o decide retirarse, luego de que Ari Boroboy confirmara que sí formará parte de la gira, pero solo como cantante, y ya no como apoderado legal de ningún tipo sobre el grupo. ¿Y a ustedes qué les parece esta decisión de Kalimba, de cortar en la mayor medida de lo posible las relaciones con Ari Boroboy? ¿Creen que de verdad Boroboy actúe tan mal con sus compañeros, para que se haya convertido en el integrante incómodo de esta agrupación? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.